Sí, ¿quién habla? Mariela. Hola, Mariela. A ver, creo que le puse ausente. Sí, señora, estaba ausente. Profe, disculpe, buenas tardes. Criada Agustín, también recién entro. Bien, ¿alguien más que recién entra? Dabalos, Dabalos. Sí, lo tengo ausente. ¿Alguien más? Profe, le hago una pregunta. Con las asistencias que tuve por problemas y por un tratamiento médico con el otro ingeniero, ¿cómo se pasan? ¿Usted las toma en cuenta igual o no? Mira, la asistencia en sí, institucionalmente, en esta época de pandemia, no se toma. Bueno, solamente yo lo tomo como una modalidad para luego decidir si me hace falta o ver qué pasa con alguna nota de concepto y demás, ¿sí? Pero no tienen relevancia para las instituciones, simplemente para la materia. Para mi caso, yo hago una nota en función de la participación de ustedes, preguntas, trabajo, y uno de esos ítems es asistencia, ¿sí? Pero no se preocupen mucho por eso, porque es parte de un todo. El todo va a ser el que ustedes estudien, hagan los trabajos, rindan bien los parciales, y eso es lo que va a dar la nota final. Esto es parte, no es todo, ¿sí? Por eso, tiene mucho que ver la conexión, tiene mucho que ver el equipamiento que ustedes tengan, como hay una serie de factores extra a lo que normalmente considerábamos, es un adicional, no lo tomen como algo obligatorio, ¿sí? Sí, pero sí, este, un poco para retribuir a aquel que cumple, es simplemente eso. ¿Sabes, María? Sí, porque sé cómo maneja, digamos, las notas, y sé que la asistencia también forma parte, por eso le decía, pero gracias. Sí, 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 la asistencia es parte, es decir, el participar en clase también, el preguntar, el hablar, el charlar, el exponer, muchas veces dudas, inquietudes, todo eso hace a la nota de concepto, ¿saben? Bueno, pero no se preocupen demasiado por ese tema, porque está haciendo, este, haciendo sincapié en que no exijamos demasiado por el tema de las conexiones, de los equipos y demás. Bueno, voy a compartir pantalla, vamos a ver el último tema de la unidad 2. Díganme, por favor, si lo ven, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, profe. ¿Lo ven en pantalla grande ahora? Sí, profe. ¿Se cambia? ¿Cambia la transparencia, la firmina? Sí, profe, cambia. Bueno. Me queda un avión ahora la máquina, ya la mejoré, así que por eso es que anda mucho mejor. Bien, ahora vamos a ver el último tema, como les decía, que es la estrangulación de un gas, en este caso sería la estrangulación de un gas real, ¿verdad? Donde se estudiará un coeficiente que esto lo vieron, lo identificaron, lo distinguieron por su distinto comportamiento, por el distinto comportamiento de los gases. Dos científicos, dos investigadores, como fue Jules y Thompson, o en ese entonces era Thompson, luego Lord Kelvin, estudiando la expansión de los gases. Recuerden que una de las leyes de los gases ideales lo planteó Jules al hacer expandir un gas desde una presión determinada hacia el vacío. Recuerden que era una de las condiciones, una de las leyes, uno de los principios que debía de cumplir los gases para caracterizarlos como gases IA. Pero cuando empezaron a hacer el ensayo, tanto como les dije, Jules como William Thompson, se han dado cuenta que había o hay determinadas características de este experimento en gases reales que no cumplían. Hoy veremos eso y por qué no lo cumplirían. Y va a ser una de las maneras de diferenciar también, o la diferenciación que existe entre los gases reales y los gases ideales. Como les dije, ese fenómenos, ese efecto, se nombran en memoria de estos dos investigadores que lo estudiaron, lo descubrieron y avanzaron al respecto. ¿Qué fue? O es el llamado efecto de Jules-Ponson. Entonces van a existir determinados procesos termodinámicos que no van a responder exactamente como se especulaba que hicieran en ese entonces todos los gases y sobre todo aquello que querían entrar dentro de lo que serían los gases ideales. Uno de esos procesos, como les dije, es el proceso de estrangulación o expansión, que al fin y al cabo es más o menos lo mismo. ¿Por qué le digo más o menos lo mismo? Porque el estrangular es cuando pasa de una sección mayor a una sección menor. Y si yo le, al paso de este gas por esa sección, le coloco algo que obstruya, un tapón poroso, como se le da también en llamar, va a producir justamente una expansión desde una presión mayor a una presión menor, que simbolizaría como análoga o similar a una válvula. Es decir, cuando ustedes abren una canilla de agua, cuando ustedes abren una válvula del gas o cuando abren la válvula del matafuego, van a observar justamente un comportamiento distinto. Un comportamiento en el cual, según los gases ideales, debería la temperatura mantenerse constante, lo cual terminó con la ley de los gases ideales, definiéndose la energía interna. ¿Se acuerdan? Pero resulta que lo que se ve en la práctica es que esa estrangulación, esa presión de mayor a menor, esa baja de presión, esa expansión, produciría o hoy produce la merma de temperatura hasta tal punto que en los matafuegos, por ejemplo, se llega a congelar la válvula. Así en el caso de matafuegos con dióxido de carbón. O el ejemplo del aerosol que hacemos pasar a través del accionamiento de la válvula, de una presión mayor a una presión menor, van a notar ustedes que el envase se va a enfriar hasta tal punto en determinadas circunstancias que producen el transpiramiento muchas veces de acuerdo a las condiciones ambientales de humedad y temperatura del envase. Y otra de las razones por la cual se diferencian los gases es su comprensibilidad, que ya habíamos visto. Y sería uno de los ejemplos, el porqué del estudio de ese coeficiente sexta de comprensibilidad. Es decir, que un poco la explicación al alejamiento de esa teoría ideal para gas ideal, sería la aplicación de este coeficiente sexta, en el cual uno de los principios, uno de los fenómenos a estudiar y a distinguir sería la estrangulación o la esponción. Vamos a ver que desde el punto de vista, digamos, de definición en cuanto a la palabra, de acuerdo al diccionario, estrangulaciones o estrangular sería dificultar o impedir el paso por una vía o conducto, o impedir el paso de un gas real por un conducto mediante un tapón poroso, sería desde el punto de vista termodinámico. Cuando se habla de estrangulación, ¿se entiende? Fíjense ustedes cómo llevamos de la definición del proceso de estrangulación termodinámico a una analogía o a un parecido con respecto al vocablo o al verbo estrangular de la lengua española. Así que, bueno, es eso, es dificultar o impedir el paso, en este caso de un gas real por un conducto mediante un tapón poroso. De hecho, como les explicaba, hay ciertos gases que producen ese enfriamiento, tal es el caso del ejemplo que les acabo de decir. Y vamos a tratar de explicar el porqué se realiza esa diferenciación entre gases reales y gases ideales. ¿Se entiende el tema, chicos, y el porqué del estudio? Por qué es tan importante el estudio de la estrangulación de un determinado gas, ya sea por disminución de sección o porque le colocamos un tapón poroso. Tapón poroso significa que el gas puede pasar con alguna obturación, con alguna dificultad, pero puede llegar a serlo, pero no tan libremente como lo haría en un orificio tal cual. Entonces, siempre que un fluido escurre en forma no controlada, dentro de una región de alta presión a una de baja presión, se está efectuando lo que se le da a llamar un estrangulamiento. Esta clase de proceso, como les decía, puede ser distinto o se puede representar por distintos ejemplos, tal es el caso del grifo de agua, el de gas, el de gas natural, una serie de procesos en los que se produce el escurrimiento de una mayor presión hacia una menor presión. Bien, eso se definiría entonces como el proceso de estrangulación. Ahora vamos a ver el tapón, propiamente dicho, en el cual fluye desde una sección 1 de alta presión a una sección 2 de menor presión, pasando a través de este tapón poroso. Vamos a considerar además que el calor es cero, es decir, que es totalmente adiabático, que no hay trabajo que se pueda estar produciendo. Y vamos a tener en cuenta que dice la variación de K, el K recuerden que era el cociente entre el calor específico a presión constante y a volumen constante, lo cual nos decía que esa variación de K tiende a cero, es decir, que es el mismo. No hay un proceso de trabajo de flujo, pero sí va a haber un proceso en el cual varía tanto la energía interna, la presión y el volumen. Y de acuerdo a lo que vimos, la definición de entalpía era la suma de la energía interna más el producto de la presión por el volumen, tanto en el estado 1 como en el estado 2. Al cruzar la frontera, debido a esa variación de presión, debido a que también existe una variación de volumen, es decir, al variar la presión también va a variar su volumen, pero a costa de qué? De aumento o disminución de la energía interna. De tal forma que la suma de estos dos parámetros se mantiene constante. Es decir, que es un proceso, ya que habíamos definido que era U más P por B de entalpía, entonces es un proceso a entalpía constante. Esta sería la figura, fíjense ustedes, tengo la sección 1, que viene con una determinada presión, un volumen específico y una energía interna 1, atraviesa el tapón poroso y pasa a una sección 2, que va a tener una energía interna distinta, una presión por volumen distinto, y fíjense cómo estoy midiendo tanto la presión y la temperatura. Si esto fuese gas ideal, ¿cómo sería la temperatura en las dos secciones? Pregunto. ¿Igual? Claro, igual. ¿Cuál fue el fenómeno que tanto Yule como Thompson, allá por 1853? O 18, a ver, no me dejen mentir, quiero ver bien que lo tenía. 1853. ¿Cuál fue el fenómeno que descubrieron, que notaron de diferente, tanto Yule como Thompson? Que como ustedes también me noto, claro, que se enfriaba, entonces que no mantenían. Entonces, eso fue lo que le llamó la atención, de acuerdo a los experimentos que ya había realizado el mismo Yule, quisieron seguir investigando porque no cumplía con esa característica. Si lo llevamos a una curva de temperatura en función de presión, veríamos, como ustedes están viendo en la parte superior, el comportamiento de un gas ideal. Fíjense que tiene una recta, ¿por qué? Porque permanecería la temperatura constante cuando hay una expansión desde una presión superior, que sería en el punto E, hacia el punto F, ¿verdad? Porque disminuye la presión hacia el punto F. ¿Qué fue lo que descubrieron? Teóricamente, en un proceso de entalpía constante, la temperatura en el punto F tiene que ser igual a la temperatura en el punto F. ¿Pero qué fue lo que descubrieron estos investigadores? Que a medida que iban desarrollando la variación de presión, de una presión, por ejemplo, el punto A, que estaba a una presión P1, en volumen B1 y a una temperatura T1, lo dejaban expandir, veían, supongamos, hasta B. Veían que aumentaba la temperatura. En este punto B, que era a una presión menor, porque se produjo una expansión, la temperatura tendía a aumentar hasta un punto I determinado, que es un punto de inflexión, un punto en que varía la concavidad esta de la curva, porque empezó a disminuir la temperatura. Cuando partían del punto A y querían llegar al punto C, veían que la temperatura tendía, había una tendencia, a la disminución. Y si partían de la presión a la cual encontraron el punto I, hacia una presión del punto D, por ejemplo, menor, por supuesto, veían que había mayor variación. Es decir, que era de tipo exponencial. Entonces, miren cómo varió la curva. No era para nada constante. Para un lado, subía, y desde ese punto, en el cual era un punto máximo, disminuía. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Fíjense cómo la curva es totalmente distinta del gas ideal con respecto a la curva que presentan los gases reales. Bien. Planteado eso, entonces, habíamos dicho que era un proceso de entalpía constante, que la entalpía depende de la temperatura, y no sería de esperar que alguna diferencia entre las temperaturas de ese flujo de gas. Sí, por, lógicamente, el descenso este de temperatura y aún a unas determinadas presiones que se aumentan. Es decir, que estamos en presencia de una variación de temperatura con respecto a la presión, que es la explicación de esta curva. De hecho, dice que resulta que en ese punto de inversión, como muestra la figura, en el caso probaron el aire, luego probaron el hidrógeno. Es decir, hay distintos gases en los cuales la temperatura final era menor que esa temperatura del punto de inversión. Esa curva, como habíamos visto, no es válida ni para el hidrógeno ni para el aire en el caso de que se quiera llamar gas ideal. Pero sí es una curva isoentáltica, es decir, de entalpía constante, porque el producto de P por B más 1 se mantenía constante. Quería decir que, a costa de qué, tenía esa variación de presión y volumen de la energía interna. Ya habíamos visto que la energía interna, la que producía esa energización, ese movimiento, ese movimiento caótico, browniano que tenía en las moléculas, de tal forma que llegado a un momento, al expandirse, bajaba el peso específico en la sección 2, disminuía la presión, a costa, o mejor dicho, debido a esa gran energía interna que tenía el gas en la sección 1. Pero en la sección 2, disminuye esa energía y lo que sí aumentaría sería el producto de la presión por el volumen. Y en el presión por volumen, lo que aumentaría el volumen a medida que disminuye la presión. Típico el ejemplo, cuando ustedes largan el gas a la atmósfera, miren, se aumentaría el volumen. Y lógicamente, disminuiría la presión de tal forma que el producto más la energía interna se mantiene constante. No sé si me van entendiendo. Lo que se mantiene constante es el producto P por V más la suma de la energía interna. Pero se había dicho en un primer momento, de acuerdo al principio, la ley de Joule, que cuando yo lo hacía expandir a una determinada presión, creo que hasta 25 atmósferas, 22 a 25 atmósferas, hacia el vacío, se mantenía constante la temperatura y como era el único parámetro que en ese ensayo se mantenía constante, ya que la presión y el volumen disminuía, se decía que la energía interna era función de la temperatura. En medio que esto lo estaba tirando por la borda todos aquellos estudios, pero se descubrió que en realidad la energía interna más el producto de P por V es la constante. Es decir, la entalpía. De hecho, nosotros ya definimos lo que es entalpía y para qué nos sirve, ¿verdad? Es un parámetro de estado que muchas veces se confunde con la energía. Quizás por la no tan buena acertada de llamarle U a la energía interna, que en realidad no es energía interna porque es un parámetro de estado, pero hasta la actualidad se lo conoce como energía interna. Pero lo que sí es bien concreto que es la entalpía nos va a dar la fuerza que tiene un determinado fluido justamente para eso, para expandirse, para fluir, para pasar de una sección de mayor presión a una de menor presión. siempre el proceso es a entalpía contenta. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Por favor? Sí. Tengo una duda. ¿Por qué el aumento de la de la temperatura al inicio del proceso? Si hay una expansión. Claro, porque vos, fíjate, si te pones a estudiar estadísticamente, no quería entrar tan en detalle, pero bueno, me obligé. Si te pones a estudiar microscópicamente y estadísticamente en una termodinámica estadística, esto avanza en forma esférica. todo es como una pelota, ¿verdad? Como una verdadera esfera. Mientras la esfera más chica que está a una gran presión empuja a la esfera subsiguiente, la N más 1, mira que es un formulario bastante bonito para explicar esto, ¿no? Porque va con la serie de Taylor y demás. Es un trabajo muy lindo de investigación. La primera esfera empuja a la segunda. En el medio hay 6,02 por día a la 23 moléculas que están produciendo el empuje a la 6,02 por día a la 23 moléculas de la siguiente. Y así sucesivamente a la siguiente a la siguiente a la N más 1 a la N más 2 a la N más 3 de esa esfera que se va expandiendo. No hay tiempo para que las moléculas se expandan. Pero llega un momento en que la presión es tal que lo hace de golpe. Como cuando tú rompes un globo de eso de cumpleaños. ¿Qué le pasa al globo cuando no aguanta más la presión? Se estiran tanto las moléculas de la goma hasta que finalmente explota. Cuando sucedió ojo ahí van las fuerzas de atracción y de repulsión de por medio. No te olvides de la teoría cinética. Cuando esas fuerzas de atracción y repulsión ya fueron vencidas es el punto y ese punto y determina el máximo de tensión entre la infinita esfera de la expansión sucesiva que se va produciendo. Cuando pasó el punto de inversión ya deja libre albedrío todas las moléculas y lógico se expanden y cuando se expandieron gastaron toda su energía lo mismo que un atleta cuando está totalmente trampirado al evaporar la trampiración su cuerpo se enfría ¿verdad? Y bueno eso es lo que pasa. Quedaron hacia el punto D o llegaron al punto D. Estamos hablando de infinitésimos de tiempo. Hay un curso muy lindo que ahora invitan y es justamente eso de elementos infinitos y de elementos finitos. Matemáticamente sería una explicación muy buena este tipo de fenómenos. No sé si compliqué mal asunto o me entendieron. Eso está explicado con la termodinámica estadística ¿no? Molecula a molécula se van comprimiendo 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 hasta tal punto que todas esas fuerzas que están interactuando entre las moléculas es mayor que la atracción y la repulsión eso se rompe o se expande bruscamente en ese punto y allí produce el descenso de temperatura. Pero mientras no superen esa presión para esa temperatura no va a producir el descenso. Esta es la explicación hasta el momento científica de por qué desciende la temperatura. Quiere decir que va a haber regiones en las que sube la temperatura y va a haber regiones en las que baja ¿verdad? Para cada uno de las bases. Este fenómeno lo vieron lo estudiaron imagínense 1853 para lo que tenían a mano ¿qué tenían a mano entonces? El aire y el hidrógeno. ¿Se entiende? No sé quién preguntaba ¿a quién preguntaba? Yo profe bueno sí dentro de todo trato de hacerme la idea pero si te me queda esa duda del aumento de la temperatura en ese tiempo cuando mayor era presión empieza claro es que termodinámicamente por la ley de charles ¿qué le pasa cuando aumenta la presión aumenta la temperatura? Eso en esos pequeños segmentos al aumentar la presión es decir yo la presión es entre las esferas que estoy hablando ¿no? ¿Se entiende? A pesar de que profe entonces la presión aumenta en el gráfico de derecha a izquierda de derecha a izquierda disminuye claro a eso por eso también nace la duda mía si está disminuyendo la presión ¿por qué aumenta la temperatura? No a ver no 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 es decir acá vos lo que tenés es que las moléculas están tratando de ubicarse en un volumen en el que tiene menor presión ¿me explico? Aquella molécula que van a tratar de buscar el menor volumen lo van a hacer de determinada forma que va a llegar un momento en que eso lo vencen todas aquellas capitas que van superpuestas una a una van haciendo la presión sobre a ver no tengo un esquema pero es como si tú tuvieses un a ver un que puede ser algo frágil y quebradez una bombita de luz que estoy viendo ahora ¿qué pasa si hay distintas esferas que la empiezan a empujar? las fuerzas de cohesión por eso te ponía el ejemplo del globo el globo es la inversa el globo te da la presión de adentro hacia afuera ¿verdad? pero imagínate esto al revés que el globo comience en este caso pero no es en el caso del globo porque el globo es elástico que la bombita de luz empiece a soportar la presión o lo que le pasa a un submarino cuando se sumerge cada vez más en el ese es el típico cuando el submarino se sumerge cada vez más en el agua ¿qué pasa con la presión del agua sobre las capas de hierro sucesivamente hierro que tiene el tubo que haría lo del submarino o ¿qué le pasaría a la bombita de gas si paulatinamente tú la empiezas a apretar? va a llegar un momento en que la la cohesión de la burbujita que haría del vidrio o el tubo que soporta el submarino esa fuerza de cohesión esa fuerza de atracción que mantienen a ese sólido en su posición las va a vencer la presión en su expansión porque no te olvides que el núcleo en el máximo de los casos es vacío ¿qué quiere decir vacío? no hay moléculas ¿cierto? entonces todas las moléculas van a querer salir o van a querer ocupar ese lugar en un determinado instante lo hacen paulatinamente y en esas capas aumenta la presión hasta que la presión esta suponte la máxima presión que puede aguantar esas fuerzas de cohesión que es la misma que estarías inflando nada más que en sentido inverso pero bueno se rompe eso y luego fluyen libremente cuando fluyen libremente ahí se produce la expansión a libre volumen si se quiere a todo el volumen que ocuparía ese vacío entonces o menor presión no necesariamente el vacío porque si lo hacemos a la atmósfera no es vacío si fuese vacío es mucho más baja esta presión de lo que más aún disminuye la temperatura los dos ejemplos es lo mismo que veíamos con la llama la llama vos tenías el máximo se acuerdan temperatura por la cual comenzaba la llama propiamente dicha que bueno no lo vemos hasta que lo apagamos y ya enciende un microsegundo y se apaga pero al encender la llama es al revés necesitamos ese microsegundo para que la temperatura para que produzca la combustión sea la máxima bueno esto es al revés por eso le ponía los dos ejemplos uno de máximo que era la fuerza de cohesión en este caso que tenía la goma cuando aumenta la presión y la otra cuando la máxima se rompe por la fuerza de cohesión que tiene la distinta esfera que van soportando esa presión está dada de acuerdo a la configuración de la molécula del gas y en algún momento en algún tiempo esas moléculas se atraen y se repelen esa fuerza cinética de atracción y repulsión en algún momento desaparecen por la excesiva presión de las capas sucesivas que van tendiendo a incorporarse hacia el menor volumen cuando eso se rompe fluyen con mucho mayor rapidez no sé si me entienden pregúnteme ahora sí ahora sí lo entienden es el fenómeno inverso directo e inverso es lo mismo porque vos podrías venir de acá aumentando la presión y ves o puedes venir de este otro lado pero ojo yo le puse los dos ejemplos como si fuese el lobo uno como si fuese el vidrio y el otro por no hablar de submarinos en algún momento esa fuerza de cohesión que sería la que va a soportar las capitas porque es el que simboliza el vidrio sería la capa resistente que está aguantando el vacío esa sería la explicación lógicamente que el signo final menos inicial te va a dar si es mayor o menor lo negativo quiere decir que el final es menor que el inicial ¿cierto? final menos inicial te va a dar negativo quiere decir que en sentido inverso es la compresión simplemente físicamente eso te quiere decir ¿sí? y la temperatura también temperatura quiere decir que disminuyó hacia el estado final el delta de T negativo muchas veces para estos ensayos por ahí la variación tanto de presión como de temperatura esto se los considera en valor absoluto ¿no? porque quieren ver eso en qué instante hay la mayor variación porque como hay variación hacia los dos lados uno busca que haya la mayor variación tanto de temperatura en el delta de T como de presión ¿sí? hacia ambos lados al haber una gran variación más o menos se estima dónde va a estar el punto pero matemáticamente ¿cómo estimarían ese punto? y matemáticamente la derivada de T respecto de P a entalpía constante tiende a cuánto? es el punto máximo cero cero y bueno ahí encontraron matemáticamente que como habíamos dicho que el parámetro que se mantenía constante descubrieron que era la entalpía derivaron con respecto a la presión a entalpía constante y apareció ese coeficiente que se le llamó coeficiente de Joule-Tons ¿sí? entonces lo que nos queda de este experimento sencillo hacer el por un lado el ensayo ¿no? es decir que si volvemos al tapón ¿dónde estaba el tapón? permítanme mirar acá entonces ¿qué hicieron? pusieron un determinado gas a una alta presión a una alta temperatura por supuesto y a través del mismo tapón poroso lo dejaban expandir una y otra vez a distintas presiones y distintas temperaturas y fueron obteniendo los distintos puntos A, B ¿sí? cada uno de ellos y lo iban expandiendo una y otra vez a entalpía constante ¿por qué saben que es entalpía constante? porque este este tapón lo colocaban adiabáticamente y que el gas no realice trabajo recuerden que realizar trabajo sería por ejemplo si yo colocara un ventilador unas aletitas que me levantaran un peso por ejemplo al andar el la aletita por flujo de gas a través de un sistema de polea levantaría un peso entonces estaría haciendo trabajo pero como esto no tiene fíjense que está totalmente aislado del medio no hay trabajo ni tampoco hay calor y la variación del K aproximadamente igual siendo K el cociente del calor específico a presión constante con respecto a volumen constante se mantiene constante entonces la variación la variación quiere decir que ese fenómeno se puede representar una y otra vez haciendo variar los distintos puntos a través de distintos ensayos y se van obteniendo fíjense este conjunto de curvas que le van dando por ejemplo el punto 5 una presión 5 y una temperatura 5 y lo dejan expandir hasta el punto 11 supongamos va a tener una presión 11 y así sucesivamente hasta que llega un punto en que se produce esa inversión va la temperatura quiere más o menos ir aumentando y de golpe miren cómo varía mucho más que la suba bueno entonces fueron haciendo distintas curvas para distintos valores porque acá dice entalpía constante miren quiere decir que cada una de estas curvas es para un valor de entalpía constante y cómo encuentran el valor de entalpía constante y bueno haciendo subir la presión el volumen más la energía interna sube la temperatura la mayor cantidad de moléculas incorporan mayor volumen específico y así sucesivamente y van haciendo la expansión no recuerdo para qué eran los gas que están hechas estas curvas tiene que ser nitrógeno que es el que representaría en mayor medida al aire ¿verdad? porque es uno de los componentes principales que tiene la atmósfera y no recuerdo nitrógeno de a uno una curva de inversión de nitrógeno bueno en este caso es nitrógeno pero suelen hacerlo también de dióxido de carbono pueden hacer de distinto gas ¿verdad? entonces ¿qué hacen? le van colocando mayor masa mayor número de moléculas y lógicamente fíjense qué pasa cada vez sube más que el valor de su entalpía es decir que cada vez tiene más esferitas que van a ir resistiendo mal el punto para luego romper y bajar abruptamente hasta un cierto punto ¿cuándo? cuando esto ya fíjense a medida que aumenta más y más va a tender ¿a qué? a la recta va a tender como ya habíamos dicho a lo que sería el gas ideal fíjense como M con N ya empieza a tender a ser una recta ¿sí? entonces los distintos puntos en los cuales cambia es decir uniendo los puntos de las curvas en los cuales se produce la curva de entalpía contante en los cuales se produce la inversión tengo lo muy llamado curva de inversión ¿y qué separa la curva de inversión? separaría la zona en la que sube la temperatura con respecto a cuando baja la temperatura por ejemplo si ustedes quisieran a un gas que se congelara de golpe y conocen para este gas que en este caso es nitrógeno ¿por qué? porque el nitrógeno líquido es más usado ¿saben en qué? en medicina en medicina en criogénea el nitrógeno que lo tienden a hacer líquido se usa mucho en medicina para quemar tejido las verruguitas las queman con nitrógeno líquido porque echan una gotita de este líquido que es nitrógeno instantáneamente se evapora y queman las células de la verruguita y desaparecen ¿sí? fíjense en un instante cómo pueden curarla de este fenómeno que que es la curva de inversión ¿para qué me sirve? y yo sé que desde la curva que sube la temperatura hacia la que merma entonces yo partiría por ejemplo a la entalpía de esta curva que es el que más delta de T más o menos tiene yo podría partir del punto 5 del punto 11 y terminar en el punto 6 o en el 7 ¿por qué? porque sé que estoy en la zona que su coeficiente de Yulthonson es positivo quiere decir que paso de un coeficiente de Yulthonson negativo hacia positivo ¿qué significa? que la derivada es como positiva por un lado y negativa para el otro esa derivada que era la variación de la temperatura respecto a la presión horizontal cuando era cero y si tiene pendiente positiva el coeficiente de Yulthonson es positivo y si tiene negativo lógicamente significa que estás para el otro lado entonces yo haciendo la derivada para ese gas de la temperatura respecto a la presión sé que lo voy a poder congelar por ejemplo el nitrógeno que es una de las formas de pasarlo al nitrógeno de gas al líquido y este método se llama el método Linde que es el de producción de nitrógeno líquido partir de una determinada presión y bajar abruptamente hacia esa presión que generalmente es el vacío y se produce justamente esa liquefacción miren la aplicación que llevó para este estudio o mejor dicho del conocimiento de esto hacia el estero propiamente dicho de la criogena no sé si me entendieron pregunten eso se llama curva de inversión en este caso está hecho para el nitrógeno cada gas tiene su curva de inversión que es el punto para el cual se produce el cambio la inversión para las distintas curvas de entalpía constante y determina la zona del coeficiente de Joule-Thomson positivo porque tiene la pendiente en este caso de la derivada respecto a la temperatura de uno u otro lado matemáticamente haríamos de la ecuación de entalpía la derivada parcial respecto a la temperatura respecto de la presión luego obtengo a través de pasos algebraicos fíjense que hago introduzco T y diferencial de T luego lo simplifico y agrupo lo que ya me conviene porque yo puedo conocer la derivada de B respecto de T y queda en función de un parámetro que habíamos dicho que era el C sub P ¿verdad? y queda que la derivada de entalpía respecto a la presión en temperatura constante cambiado de C por eso es que en este caso aparece positivo y en el otro caso aparece negativo es decir es la derivada cambiada de C esta sería la explicación matemática y por qué la igualo a cero porque estoy buscando el punto en que es el máximo es decir el punto de inversión dudas inquietudes este sería el fenómeno de explicación de por qué varía un gas real con respecto al comportamiento de un gas ideal la variación de presión con respecto a la temperatura está explicado debido al fenómeno o al al estrangulamiento de un gas a través de un tapón por hecho que nos puede servir este conocimiento para la aplicación de de la criogenia básicamente el enfriamiento también se dan el enfriamiento en cabina de aeronave por ejemplo que dejan expandir el gas el aire baja la temperatura del aire y eso lo ponen en contacto con el aire de la cabina a través de un intercambiador de calor y que un ventilador está soplándolo hacia la cabina de generalmente sabe ser cuando tienen grandes grandes turbinas las turbinas comprimen el aire y como tengo un efecto extra puedo sacar un chorrito de aire comprimido y lo hago expandir y eso se enfría y al enfriarse esta tubería algo pasa el aire y el aire me va a enfriar el el aire ambiente de la habitación de la cabina eso también es una aplicación del efecto de Yulton lógicamente que no voy a poner una turbina para enfriar no no es un principio que se obtiene de las grandes turbinas que producen energía eléctrica y quiero refrigerar la pequeña oficina de control por ejemplo y saco una tubería de ese compresor de gas de aire y lo hago expandir en la cercanía de la habitación y lo pongo en contacto con el aire de la habitación fíjense que el coeficiente de Yulton que es la variación de entalpía respecto a la presión es negativo ¿sí? que sale por definición de la igualación a cero de la derivada de la entalpía ¿se entiende? ¿Hola? ¿se me fueron? Sí, profe ¿por qué lo hago cero? porque estoy buscando el punto de la derivada o el punto máximo luego lo despejo y le defino el coeficiente de Yulton mu como la variación de temperatura respecto a la presión a entalpía con que de acuerdo a la ecuación por eso es que yo agrupo y separo porque después veo que la variación de volumen respecto a temperatura fue contante bla 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 la ecuación de gases fíjense cómo llevo la interpretación que no es más que la variación de la entalpía respecto a la presión y uno y uno sobre eso su pelo que yo sacaba de claro que esto al igualarlo paso para el otro miembro o todos los pasajes algebraicos correspondientes ¿no? eso lo dejo para que ustedes lo resuelvan que bastante lo que estoy despejando sería la variación de la temperatura respecto a la presión la entalpía contante que se define como el coeficiente de Yulton ¿se entiende esto chicos? es muy simple no tiene mayor implicancia la ecuación de la derivada que le igual a cero hago los pasajes de término correspondiente y defino ¿por qué definieron eso? y muy simple porque ellos estuvieron estudiando la temperatura en función de presión por cada una de las curas que era entalpía contante por eso le llaman que la variación de la temperatura por eso es derivada parcial de la temperatura respecto a la presión entalpía contante lo definieron a subcoeficiente y ellos dijeron que ese coeficiente es cero al no variar la temperatura es decir para el caso que tiende a M ¿cierto? más o menos por ahí es decir que tendería a ser gas tenderían a ser gases ideales para esa temperatura y para esa presión con el mu mayor a cero mu mayor a perdón a uno la pendiente positiva de las curvas de entalpía constante es decir que está fuera de la curva de inmersión andaría por acá ¿si? y si mu es mayor a uno menor a uno perdón la pendiente que lo define la variación de temperatura respecto a presión a entalpía constante está dentro de la curva de inmersión lo que se hace en la práctica es lograr que ese esa derivada ese ese mu pase de la región negativa hacia la positiva de esa manera yo conseguiría el máximo de inversión de temperatura el máximo delta de T bien dudas inquietudes esto lo saco del fire chicos en su página ciento cincuenta y cinco a ciento cincuenta y siete inclusive no ciento cincuenta y seis miren son dos páginas lógicamente la variación de la derivada de la obtención de las ecuaciones parte de la definición de entalpía y conocer la definición de calor específico tanto presión como volumen constante que ya lo habíamos hablado en clase pasada recuerden que C sub P es igual a que la variación de entalpía respecto a la temperatura y C sub V igual a la variación de la energía interna respecto a temperatura bueno todos esos datos los tienen que saber por allí por ahí no interpretan de dónde viene esta ecuación pero proviene de eso de la derivada de parcial de la entalpía teniendo en cuenta la definición de C sub P en este caso porque lo vamos a hacer a entalpía constante por definición bien alguna duda inquietud me entendieron no hay dudas profe de mi parte pero le quería preguntar si las otras páginas esas que salían ahí en la filmina también van que son la 305 y la 306 a ver qué no te entiendo 302 a 303 esas perdón sí 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 porque ¿sabes por qué? porque este fenómeno no está explicado como un tema específico de un un libro de texto sino que está explicado en distintas partes lo mismo vas a encontrar en los distintos libros entonces yo lo que hice un compendio de los dos para que puedas entender el coeficiente de Jung-Thompson el coeficiente de Jung-Thompson vamos a ver que la derivada no quiso meterme mucho porque todavía ustedes no conocen las relaciones termodinámicas que sería la variación del volumen respecto a la temperatura a presión constante que es un coeficiente que es el volumen específico respecto a una constante beta por eso aparece ¿a dónde está? B B el volumen específico por beta ¿sí? en la página 302 y 303 está la explicación por qué sale esa ese producto ¿sí? si les gusta lo entienden pero se los coloco porque de acá a a unos meses más vamos a volver sobre el tema cuando ya conozcamos por ejemplo allá por el segundo principio de la termodinámica la variación de la entropía respecto a la presión respecto a la temperatura ustedes van a estar en condiciones de decirme por qué se da que la variación del volumen respecto a la temperatura presión constante es igual a esa a esa constante y ahí volveríamos mejor dicho este sería un ejemplo de la aplicación de esa forma ¿sí? pero vale si lo quieres leer hacerlo está en la página 302 y 303 304 sí hasta calores específicos del libro ¿no? del Faire que que lo tienen yo se lo se los puse para para que lo puedan revisar ¿sí? en el libro sale el tapón en forma de troncopono pero para el grasa sí fíjate es una de las formas tienes razón eso sería lo que se le llama la modificación del experimento pero no sale un tapón sale una variación de sección esa variación de sección significaría o se adaptaría a lo que sería una válvula una válvula hace eso a medida que tú abres la válvula va aumentando la sección hasta que tiene la máxima sección ¿se entiende lo que les digo? pero puede ser también puede ser también por una disminución de sección sí señor muy bien muy bien y es muy utilizado luego el coeficiente de Jules Thomson para distintas aplicaciones fundamentalmente en lo que sería la variación de entropía con respecto a la presión y la temperatura pero no estamos en condiciones todavía de ver eso porque no entienden por eso no me quise meter mucho porque no entienden todavía la definición de entropía y sus relaciones correspondientes lo que sí quiero es que vayan entendiendo el fenómeno y que se define cómo simplemente eso la variación de temperatura respecto a la presión a entropía constante el coeficiente de Jules Thomson que me sirve justamente para determinar o indicar cuáles son las zonas de alta presión y de baja presión de 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 aumento y disminución del coeficiente bien alguna otra duda pregunten no se queden con la duda porque esto es muy feo cuando uno cree entender y no entiende y luego les queda esa pica que cuando van a estudiar salta peor me gustaría que lo salte lo charlemos lo discutamos para que lo puedan entender son fenómenos ojo ahora la pregunta es ¿y por qué a Jules cuando planteó la la idea del gas ideal se le mantuvo la temperatura constante ¿qué le parece a ustedes? ¿por qué a él se le daba una recta esto? es muy simple porque él trabajó en esta zona muy por arriba de la curva de inversión ¿se entiende? él al trabajar a 25 22 a 25 atmósferas de presión hacia el vacío estuvo muy por arriba estaba lejos de la curva de inversión esta curva de inversión se da en lo referente a el uso de gases reales a presión y temperatura ambiente luego hicieron el experimento a expansionarse a una atmósfera de 25 grados y no es lo mismo que a muy alta presión y al vacío por otro lado no tenían tampoco en los laboratorios tan alta precisión que eso fue avanzando los estudios hasta que luego tuvieron los compresores y los demás elementos para ir haciendo variar la entalpía bien si no hay otra duda pasamos a otro tema ¿les parece? vamos a la bolilla número tres no quiero perder mucho tiempo ¿qué hora es? me queda media hora como para pasemos a otro tema por eso les pregunto ¿están conformes? ¿les falta alguna explicación? ¿no me entienden algo? Julio y profe ¿para cuándo sería lo del mapa conceptual? y sería para el próximo jueves ya me tendrían que mandar la bolilla dos ya está en condiciones ustedes de elaborar el diagrama conceptual ¿sí? en la en el aula virtual ustedes tienen acceso pueden ver los power están entrando lo están viendo sí lo que no recuerdo si lo puse este power después me avisan si no lo ven tengo que bueno yo también tengo que entrar y ver si si lo puedo pasar a pdf lógicamente voy a poder y se los pongo ya lo voy a ya lo voy a revisar para que lo tengan también como un apunte para el estudio pero sí está en los libros ¿no? en el file está muy bien explicado entre las páginas que yo les puse ¿sí? tanto el de Jules Thompson como el de Jules Thompson mejorado que es el estrangulamiento en sí bien vamos a ver ahora el tema siguiente que es este sustancia pura y me gustaría por lo menos llegar a a profe un compañero en el chat puso que que no está el power de la clase de hoy en el campus bueno entonces entre mañana o pasado lo voy a subir ¿sí? porque hoy tenemos una reunión después de clase y a lo mejor terminamos muy tarde ya veo si lo podemos hacer ¿sí? pero lo tengo que pasar a pdf porque me dicen que consume mucha mucha memoria el el powerpoint así que lo tendría que bajar a pdf para que ustedes lo tengan ¿sí? pero bueno no está la etapa en poroso me dicen seguro que no bueno está bien lo pongo lo reviso y lo pongo no se hagan problema o la otra posibilidad mucho más rápido es ponerle en el en el whatsapp ahora cuando salga le coloco en el whatsapp ¿me escuchan? ¿me están viendo? ¿o no? sí sí profe ¿y por qué? yo no los veo ¿qué toqué? acá está bueno bien ¿qué me decían que en el chat que no está el power de la clase de hoy? ah mira ¿estás seguro? bueno no importa ya lo vamos me pareció haberlo subido pero bueno ya lo reviso porque por ahí me confundo con el nacional puede ser puede ser ya me abandonaron el buque 4 habíamos empezado 21 hay 16 bueno no me cuento yo ¿no? bueno vamos a ver este sustancia pura voy a compartir pantalla díganme por favor si lo ven sí profe ¿ahora lo ven completo? sí bueno vamos a ver ahora lo que es una sustancia pura ¿a qué se le llama sustancia pura? en esto pueden buscar en innumerables libros de termodinámica no no hay my limit para leer esto ¿no? es muy lindo tema sobre todo para aquellos que les gusta la química y van a ver que es muy relacionado a la química lo que es sustancia pura por lo que pueden ustedes investigar sobremanera todos los conceptos leer y leer de cualquier libro de termodinámica como tenemos el libro base de la cátedra que es el Sengelbol yo lo tomé del Sengelbol pero bien que se lo podría haber tomado del mismo Faire del Facor y muchos libros hablan de sustancia pura algunos en mayor o en menor medida pero todos relativos al mismo concepto entonces vamos a definir lo que es una sustancia pura y para qué nos serviría sería la verdadera pregunta bien se cambia chicos la transparencia sustancia pura tiene o se llama o se define de acuerdo a su composición química que permanece constante intacta en cualquier parte en cuanto a la región y a los lugares en que se realiza algún determinado proceso dicho de otra manera cualquier sustancia que tiene una composición fija en cualquier instante y parte de tiempo y espacio se llama sustancia pura una sustancia pura tiene que estar conformada por un no solamente puede estar conformada por un solo elemento o un compuesto porque por ejemplo hay mezclas en las que se pueden considerar sustancia pura tal es el caso del aire ustedes saben que el aire es una composición una mezcla de gases tiene oxígeno tiene nitrógeno tiene gases raros tiene dióxido de carbono pero sin embargo esa mezcla permaneció homogénea como tal y se la puede considerar para determinada estudios de presión y temperatura como una sustancia pura esa sustancia pura vamos a ver que tiene lo que se va a llamar las tres fases muy conocidas sólidas líquidas gasosas aunque ahora se descubrió la cuarta fase pero la idea o el concepto es que esté referido a sus tres formas fundamentales puede tener varias fases dentro de la principal y cada una distinta estructura molecular pero eso no quiere decir que cambie su composición química y molecular y siga siendo una sustancia homogénea por ejemplo me pueden dar un ejemplo de alguna sustancia que cambia de fase y no su composición química estamos dormidos hay agua el agua perfecto porque pasa del estado vapor del estado hielo al sólido que es hielo al líquido que es el agua líquida propiamente dicho pero fíjense que siempre es h2o es decir la misma composición lo mismo que el aire otro ejemplo el dióxido de carbono que puede estar sólido líquido y gaseoso pero siempre sigue siendo este dióxido de carbono siempre es una sustancia pura ¿sí? bien entonces los enlaces moleculares son fuertes tanto los distintos sólidos que van a cubrir o van a conformar a través de una estructura reticular en la que los átomos están atraídos y hasta una cierta distancia se atraen luego se repelen de tal forma que vibran dentro de una región en la que se considera que está conformado un sólido y cuando eso está muy rígidamente establecido se forma el pequeño cristalito que es el que va a conformar el cristal sólido de cada uno característico de cada uno de los sólidos si a eso yo le doy energía los átomos de las moléculas empiezan a tener su vibración característica se empiezan a desprender un poco más y pasan al estado líquido ¿verdad? ese estado líquido ya va a contener el volumen o el recipiente que lo contienen hasta que luego pasan al estado gaseoso ya vamos a ver cuando mayor energía interna tienen y se produce ya el libre desenvolvimiento de la molécula dentro de ese volumen ¿sí? como les dije en el sólido se mantiene en la posición relativamente fija y la velocidad de la molécula en esa oscilación va a depender de la temperatura que vayan a adquirir en un determinado momento en un determinado espacio lo cual ustedes ven que la energía de vibración la energía de movimiento de esa molécula va a aumentar a medida que aumenta la temperatura y por ende su velocidad es decir que aumentaría también la energía cinética ¿sí? esa energía cinética que en un determinado momento vence la energía de cohesión y rompe la distinta fuerza de atracción y van a pasar a una mayor volumen que pasaría de la fase sólida a la fase líquida y fíjense que cada uno necesita más energía interna necesita mayor cantidad de energía y esa cantidad de energía que al subir la temperatura es energía calórica y en una ¿cómo se llama el calor que le doy de pasar de sólido a líquido? calor de fusión ¿verdad? porque pasa del sólido a líquido y luego del líquido al vapor ¿cómo se llama ese calor? calor de evaporación ¿y qué es el mismo calor que deberían de perder las moléculas del vapor al pasar al líquido y el mismo calor que necesitamos sacarle al líquido para que pase otra vez al estado reticular o al estado sólido que sería el calor de fusión o calor de liquefacción cuando pasa del gas o del vapor ya vamos a ver la distinción entre vapor y gas del estado de vapor hacia el líquido ¿verdad? ¿cómo se llama el calor que pasa del vapor al líquido? ¿Condensación? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Condensación? Exactamente uno es de evaporación y el otro de condensación que en realidad son los mismos calores nada más que es el sentido hacia dónde vamos es decir uno va del hielo del sólido al líquido y luego del líquido al vapor si yo le saco energía incorporando la energía en ese caso si yo le saco la energía pasamos del estado de vapor al líquido y si le sigo sacando energía pasamos del líquido al reticular al sólido ¿sí? En la fase gaseosa como le dije esas moléculas están totalmente apartadas con una gran energía cinética que producen una gran colisión al azar y que van a ir este chocando con las paredes y nos va a dar de esa manera la presión ¿se acuerdan que habíamos visto cómo eran las ecuaciones de Van der Waal que tenía en cuenta justamente ese movimiento bromiano ese movimiento caótico de las moléculas que estando en el seno del gas ese resultante de toda esa fuercita era cero más tendiendo a cero pero cuando estaban las paredes hay un valor de ese resultante que la presión del gas sobre esa determinada superficie ¿sí? Bueno esa baja de energía que yo le puedo sacar a medida que le quito esta energía por lo tanto baja su temperatura esa energía de vibración empieza a disminuir hasta que las fuerzas de cohesión son mayores se atraen y se van aglutinando en forma primero líquida si le sigo sacando esa forma líquida va a ocuparse en un determinado retículo que va a ser el cristalito de hielo o lo primer cristalito de hielo en la parte o en la sustancia agua ¿sí? como típico ejemplo del pasaje de sólido digo de gas a sólido fíjense como lo que les acabo de explicar está en uno u otro sentido ¿sí? están las moléculas totalmente caóticas con una gran energía a medida que yo las voy enfriando algunas se van aglutinando se van juntando se van formando las pequeñas cohesiones hasta que el último esto sería el estado líquido ¿verdad? hasta que el último van adquiriendo la retícula propiamente de cada uno de la sustancia lo mismo pasa ojo en los metales los metales cuando yo lo pongo a muy altas temperaturas funden y al fundir pasan al estado líquido y si aún le sigo agregando temperatura hay metales que pasan al estado gaseoso ¿verdad? y bueno si yo lo enfrio esos metales van a pasar otra vez al líquido el líquido van a pasar al al sólido a medida que se produce la enfriamiento y a temperatura ambiente algunos líquidos están sólidos perdón algunos metales están sólidos y algunos líquidos por ejemplo el típico ejemplo de cuál metal a temperatura ambiente es líquido mercurio muy bien mercurio en uno de los pocos líquidos queda temperatura ambiente uno lo tengo un poco un poco metales queda temperatura ambiente líquido ¿sí? bien ¿se entiende? ese 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 principio de la energía de las moléculas hace lo que se dan llamar los procesos de cambio de fase ¿verdad? dos fases de una sustancia pura pueden coexistir en equilibrio y eso es lo que le damos llamar las curvas de saturación y todas las sustancias puras existen o exhiben y tienen el mismo comportamiento es decir que siempre una sustancia pura va a tener su curva de líquido de saturación y su curva de vapor de saturación vamos a tener el ejemplo ¿qué hora es chicos? no los quiero entretener mucho y 20 me queda poquito tiempo vamos a llegar solamente hasta la curva esta de temperatura en función de la presión y vamos a dejarlo aquí fíjense que tenemos un líquido comprimido no dice cuál puede ser agua puede ser algún otro otra sustancia homogénea con una determinada presión y ese líquido se le llama líquido comprimido o líquido que está a una determinada compresión y se encuentra en su estado líquido y normalmente también se lo conoce como líquido subenfriado porque está por debajo de la temperatura de su saturación conforme avanza la entrega de calor porque esto yo le coloqué un determinado cilindro dentro de un pistoncito que contiene ese líquido que le estoy dando calor a través del mecherito lo identifican entonces conforme yo le vaya dando mayor temperatura ¿qué le pasa al líquido? aumenta su volumen va a aumentar su temperatura y va a seguir aumentando el volumen siempre y cuando yo acá coloque siempre a una atmósfera es decir que tenga la presión del aire que está ejerciendo su fuerza sobre el área del pistoncito yo si le sigo aumentando la temperatura sigue subiendo y a medida que esto aumenta va a llegar a un punto en el que aparecen las primeras gotitas del vapor en ese momento es lo que se le da en llamar la saturación en estado líquido que permanece como tal hasta que desaparece en estado líquido la última molécula del recipiente si fíjense fíjense que a medida que aumenta la temperatura el volumen específico del líquido la variación del volumen específico del líquido tiende a disminuir a medida que aumenta la temperatura hasta un punto tal en el que ya todo se pasó a ser vapor es decir que en todo el punto en los que existe todavía una gotita de líquido se le da a llamar a esa mezcla o a esa parte de la curva curva de líquido saturado ¿por qué? porque todavía existe alguna porción de líquido en estado tal en estado líquido si yo lo sigo calentando va a pasar exactamente toda la cantidad a vapor ¿sí? luego esa curva a la misma presión se va a transformar todo el líquido en vapor y tendremos el punto cuatro que es vapor saturado para esa determinada presión si yo sigo aumentando la presión va a ser otra curva pero va a tener una característica que para una presión mayor las variaciones de los volúmenes específicos son menores y luego aumentan la variación específica de los vapores quiere decir que va a haber mayor variación de la curva de vapor y menor variación en el volumen específico de la curva de líquido saturado hasta un punto en el cual esto se hace flash en forma instantánea cuando pasa del estado líquido al estado vapor y se le llama punto crítico a medida que yo suba la presión suba la temperatura llego al punto crítico entonces lo que va a llegar a pasar que yo voy a tener una curva que está en función fíjense ustedes de la temperatura y la curva final a ver esta sería la que les quería mostrar fíjense ustedes como tenía la temperatura en función del volumen a medida que yo vaya aumentando la presión en un punto se transforma toda la curva de líquido saturado en vapor propiamente dicho y si yo uno todos los puntos en los que ya está todo el vapor como vapor saturado obtengo la curva de vapor saturado por un lado están las curvas de líquido saturado y por otro lado está la curva de vapor saturado formando lo que se le llama la campana que va a separar la zona bifásica en la cual coexiste el líquido con el vapor de la zona del vapor propiamente dicho y si aún le sigo aumentando la temperatura voy a tener ya gas esa es la diferencia entre un gas y un vapor la clase que viene chicos vamos a ver las tres curvas vayan entendiendo esto fíjense que los puntos comparado con el punto crítico los puntos de las curvas a medida que aumenta la presión los volúmenes específicos van disminuyendo fíjense como acá tengo mayor volumen específico para esta presión a medida que aumenta la presión la variación de los volúmenes específicos es menor hasta que en un punto se transforma todo el líquido saturado en vapor lo mismo sucede mejor dicho contrariamente sucede con el vapor a medida que aumenta la presión o si lo ven al revés a medida que disminuye la presión el volumen específico aumenta o a medida que yo aumente la presión miren la relación que hay entre presión y temperatura hay una relación en función de la sustancia pura que yo esté estudiando hay sustancias que se comprimen y hay otras que se dilatan en estado sólido por ejemplo bueno cada sustancia pura van a tener su curva de saturación ¿sí? bien hemos definido sustancia pura vimos algunos de los ejemplos después vamos a analizar perfectamente la curva de presión en función de la temperatura vamos a ver que hay una presión de saturación para cada una de las temperaturas y hay una temperatura de saturación para cada una de las presiones esto es una función de tipo biyectiva por lo tanto hay una ecuación hay una relación para cada uno de los casos duda inquietud en qué punto se produce el líquido saturado el líquido saturado es cuando por ejemplo tú pones la pava a hervir y empieza a subir la temperatura y si lo analizas como veíamos otra vez la burbujita esta la burbujita va del vapor va a tender a romper la cohesión de las moléculas pero todavía no tiró la cantidad de energía suficiente para la primera burbujita de vapor cuando tiró la primera burbujita es decir cuando se produjo el rompimiento de esa sucesiva esferita capa aparece una pequeñísima molécula de vapor allí se dice que el líquido saturado cuando su temperatura para esa presión alcanzó a emitir el primer vapor primera molécula que pasa al estado vapor ahí es líquido de saturación sino para la presión y temperatura menor son líquidos saturados ¿se entiende? lo mismo para el vapor supongamos que permanece constante el cambio de fase la presión y temperatura porque toda la energía lo va necesitando para la transformación del líquido a vapor pero la última molécula de líquido que evapora pasa de líquido la última molécula y queda todo en vapor ese punto se llama vapor saturado ¿por qué? porque todavía coexiste la última molécula con toda la de vapor entonces acá sería la máxima expresión del vapor saturado y acá sería la máxima expresión del líquido saturado ¿cuánto vale acá el vapor? cero ¿cuánto vale acá? uno ¿cuánto vale líquido en este punto? cero y acá uno ¿se entiende? es decir que en la molécula la primera molécula de vapor que aparezca comenzó a ser líquido de saturación cuando la temperatura del agua llegó a los 99,99 99,99 ahí estamos líquido saturado cuando cuando tenemos para esa presión la máxima cantidad de vapor posible es la de vapor saturado luego si le sigo agregando calor ya no está presión y temperatura constante sino que sube ¿por qué? porque ya aumenta su energía cinética aumenta la presión y estamos en presencia de vapor sobrecalentado que es después de la curva o la isoterma crítica que es la que está correspondiendo al cambio de estado del estado vapor al vapor sobrecalentado o del estado líquido al estado vapor fíjense ustedes cómo se da el cambio de fase a medida que sube la presión este segmento de volumen específico va disminuyendo hasta que se hace un punto en esta isoterma en el que el cambio es flashing que en el cambio es instantáneo pasa de líquido a vapor y esa es la isoterma líquida en la curva temperatura volumen específico a medida que aumenta la presión y aumenta la temperatura ¿se entiende? ¿Profe? ¿Sí? ¿Existe esa o sea esa máquina esa que hace ese cambio ese punto crítico? Claro ya vamos a ver en la materia que que viene en el año que viene que sería caldera se le llaman caldera flash justamente porque aumenta la presión a muy alta presión y este a muy altas temperaturas se produce el ingreso de una pequeñísima gota de agua instantáneamente se transforma en vapor es el ejemplo de la olla esta marmicoca presión ustedes le dan máxima presión van a ver que van a cocinar el estofado como dicen por ahí los libros en mucho menos tiempo ¿por qué? porque la presión y la temperatura son muy altas y si ustedes ponen el alimento en un ratito lo van a cocer un ratito lo van a cocinar ¿por qué? porque tiene muy altas temperaturas y muy alta presión no es lo mismo presión ambiente va a tener su tiempo bueno esto es lo mismo si yo lo tengo en una cámara muy alta presión y temperatura e ingreso una gota de agua en el instante se transforma en vapor y vapor sobrecalentado es más hay que tener mucho cuidado primero hay que darle un precalentamiento al agua antes de ingresar a esas cámaras son tipo de caldera de muy alta presión y temperatura si, si si lo existe la pregunta si ya lo vamos a ver le preguntaba porque ahí en el punto que sale en el gráfico son 22 megapáctas claro que esa bueno esa le está poniendo el del agua y esa esa presión y esa temperatura es para el vapor de agua ahí te lo dicen mira los valores numéricos son para el agua si yo pongo el agua a 22,06 megapascal a los 373 puntos y se transforma el líquido en vapor vapor sobrecalentado sobre todo porque pasa puede pasar rápidamente arriba de la de la isoterma crítica esta isoterma en la que tiene un punto de inversión también se le llama isoterma crítica que contiene el punto crítico es muy útil esto conocer lógicamente cada sustancia va a tener su curva y su punto de inversión chicos me estoy excediendo de tiempo pero fue otra duda que tengo de los mapas conceptuales si puedo ver que no no tengo ninguna la